Él fue porque tiene dos piernas y es dueño de su vida. Pero, ¿y yo? ¿Tú qué? Yo estoy embarazada de él. ¿Qué estás haciendo? Tomándole unas fotos. No lo hagas, hijo. Deja. La guardaré como recuerdo. ¿Qué recuerdo? No será necesario. No dejaré que te vayas de aquí. Escuche bien, papá. Nosotros no nos conocemos. Es mejor que no me hable con esta autoridad, ¿sí? Pareces una india del Pantanal. ¿Una india vestida? No me atrevería a pedirte que te quitaras la ropa. Sí. Sin más ni más sería un poco difícil. Tal vez más tarde. La próxima vez iré con ustedes. ¿Te gusta? ¿Guta, Juventino? Ya basta, Tiberio. Tienes buen gusto, Tadeo. No me gustó eso de que ande sola con ese joven por esos matorrales. ¿No fue usted quien dijo que era afeminado? Pues entonces. ¿Y no lo es? Aún no lo he verificado. No me gustan los hombres, Muda. Ellos solo traen desgracia. No es cierto, Muda. Yo creo que nunca tendré uno en mi vida. Nunca. Vamos con cuidado, porque la mujer es tarisca como un animal. ¿Y qué nos puede hacer? ¿Mordernos? Por lo menos. Es gente de paz, Jumar. ¿Pero qué es esto? Calma, Jumar. Solo vinimos a hablar. No es cierto, Muda. No es cierto, Muda. No es cierto, Muda. No es cierto, Muda. ¿Qué es eso? Son como veas, serpentes, los ríos que trancian el corazón del Brasil. Te lleven la agua de la vida del fondo de la tierra al corazón del Brasil. Gente que entiende que fala a língua das plantas dos bichos Gente que sabe o caminho das águas das terras do céu Velho mistério guardado no seio das mangas sem fim Tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal Frito do pantanal Frito do pantal Se dan um passo mais, os mato a os dois Não, por favor, nós não vamos te fazer nenhum dano por... É melhor que regresemos, Ju Fuera de aqui Los dois, vamos É melhor Vamos Se o contara en rio, nadie lo creería Não te disse que ela era salvagem E a outra é muda? Sim Não pude ver se ela é tão bonita como diz Tiberio E as dois viven solas neste fim de mundo, não? É impressionante Eu acho que ela pensou que tua câmera fotográfica era um arma Nascida e criada aqui e nunca saiu de estas tierras Ela pensa que son suyas En realidade, são de meu pai, não? Assim é, Ju E o ganado que vimos nesses pastos foi o que tua padre lhe deu a sua mãe, Maria Marroa De verdade? Tu padre tem um coração que não cabe no peito Meu filho me disse que tu lhe ensinaria a montar Sim, já falamos sobre isso Então escolhe um cabalho manso para que ele empiece Não se preocupe Algum dia perderá o medo Isso espero Algum dia irá na comitiva com nós E eu lhe ensinaria a tocar o cuerno Sim Como me ensinou meu pai Sim Vamos De vez em quando aparecían unos hombres por aqui para cazar caimanes en la noite Eles apuntaban la linterna directamente a los ojos del animal E quando lo encandilaban le metían la bala en medio de la cabeça Desgraciado He leído sobre isso Que absurdo, millão e meio de caimanes mortos em um ano Assim é É por isso que se estão acabando Mas aqui não, Juve Aqui não, porque aqui tu padre se encargou de expulsar a os malditos E como? Disparandole Para assustá-los, Juve Só para assustá-los Claro Tadeu Dime Te vou fazer uma pergunta e não o tomes a mal Tu madre tiene algo con mi padre Eu não entendo de que hablas, Juve Se me entiendes porque te hice uma pergunta muito direita Ela é a criada da casa, é tudo E tu? Só eres o o ojado? Sim Por que? Por nada Dirige o bote a casa Basta de fotografiar caimanes Os dois juntos passeando por aí Mas Tadeu sabe que não deve dizer nada Mas os dois são irmãos, Filó Têm minha sangria Algum dia, Juventino, terá que saberlo No lo sei Quando chegue o momento indicado, falaré com ele Não sei, mamã Mas eu acho que seria bom entenderme com Juve Ele é tão bom De que hablas, filó? A você entende, mamã Talvez possa surgir uma relação mais... Mais profunda, digamos Matrimonio? Não necessariamente Ah, filó, de que estás falando? De la vida, mamã De la vida Guta, guta Que animal te mordió, muchacha Pero que papa tan horrible Ah, mamã Preste atención Eso hago Eres un artista, mamã Usted tenía que ver Lo excitado que estaba en el nidal ¿Cómo estaba, hija? Excitado, mamã Era como si... Él tuviera que fotografiar todo aquello de una sola vez Como si todo se fuera a acabar Y él tuviera que guardar esas imágenes dentro de su cámara Ah, ahora entiendo Yo pensé que... Hubo un momento, mamã Que tenía los ojos llenos de lágrimas Juve es una persona muy sensible Hija ¿Eso quiere decir que él es eso que dice tu padre? Afeminado Afeminado Extraño Que se yo Homosexual Es lo que papá quiere decir, mamã Sí Pero no tiene nada que ver Nada ¿Cómo que no tiene nada que ver, hija? Si estás interesada en él y a él no No le gustan las mujeres ¿Cómo hará? No sé Tal vez pueda surgir Otra clase de relación entre nosotros Tal vez hasta mejor No te entiendo Qué mala salió esta papa No sirve para nada Y podría, mamã Usted nació para ser la bruja de mi padre Creo que ya es un poco tarde Para que usted entienda ciertas cosas No, 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 no Sí, es un buen ganado. Sí, pero da mucho trabajo. Pero con el precio que están pagando la ropa. Sí, nunca se pierde dinero con el ganado. Puedo imaginarlo. ¿Y usted por qué no cría? Ah, no tengo vocación para eso. Estoy pensando en comenzar a criar caimanes. ¿Qué? Criar caimanes. Sí, así es. Lo que se necesita es agua. Y agua nunca falta en mi hacienda. Yo tengo todo allá para empezar a criar caimanes. Solo hay que empezar a organizarse. Sí, criar caimanes puede ser una buena idea. Yo conozco gente que ya lo está haciendo. Pues entonces, al precio que están pagando las pieles, la demanda que tienen allá en Europa. Sí, es como para pensar el asunto. ¿Por qué es inútil estar espantando a los cazadores de aquí? Para evitar que acaben con los caimanes del Pantanal. Si las señoras de Europa, como dice el amigo, siguen pagando una fortuna por una cartera o un par de zapatos de piel de caimán. Así es. Ahora acaba de decir una gran verdad. Sí. Criar caimanes hasta puede ser una buena idea. Pues entonces, si criamos caimanes como criamos ganado, uno puede ir matando a los caimanes y venderla pieles en Europa. ¿No es cierto? Sí, es muy cierto. Y además, uno no debe tener remordimiento de acabar con los caimanes del Pantanal. Y llenar los ríos de pirañas. Así es. ¿Dónde está su hija? Con su hijo, por ahí. ¿Otra vez? Él salió con ella de nuevo, Tiberio. ¿Y él no dijo que no era de su tipo? Con lo bonita que es. No pienses en eso, hombre. Ah. Ella no sale de mi cabeza, Tiberio. ¿Y por qué no se lo dices? ¿Y si ella es así tan agresiva, Júbri? Puta, tú también eres mujer. Puede ser que sea más fácil, que se entiendan. ¿Y vive con una muda? Ajá, sí. ¿Hay alguien en casa? ¿Yuma? Ellas tienen que estar por aquí, ¿no? ¿Hay alguien? ¿No? ¿Por qué tanto interés en ella? ¿Por qué? Es intrigante, ¿no, Guta? Imagínate, dos muchachas viviendo solas en este lugar. Es algo extraño, ¿no? Está bien. ¿Yuma? ¿Yuma? Sí. Usted está hablando de la elección para gobernador. Sí. Aquella después del plan cruzado. Exactamente. Cuando había una ley que obligaba a los criadores a entregar el ganado al matador. Sí, así es. Pues yo entregué mil cabezas de ganado. Al precio que estaban pagando en el frigorífico. Y me pareció correcto. Solo que por coincidencia estaba en Sao Paulo. Y vi por televisión un programa de un político. ¿Y qué pasó? Que apareció una jovencita. Yo creo que era una diputada. Tomando un vaso de leche. Tomando directamente del establo de la hacienda del susodicho candidato. Queriendole probar al pueblo que... Él no estaba escondiendo rezas en sus pastos. Él... Que era quien más incentivaba la confiscación de nuestro ganado. Entonces... Bueno, ella quería probar que él... Era criador de ganado de leche. ¡Qué absurdo! ¿Por qué absurdo? Porque ella estaba tomando un vaso de leche de vaca Nelori, Tenorio. ¿Te imaginas? ¿Vaca Nelori? Sí, sí. Lo vi en la televisión. Ese montón de vacas, todas blanquitas, Nelori, de la mejor calidad. Es el colmo. Es el colmo. Y lo peor es que había un sujeto que estaba ordeñando una vaca. Y llenaba de leche el vaso de la muchacha. Ay, me sentí indignado. Me dieron ganas de salir del hotel a esa hora. Ir a la estación, entrar al programa y decirle al pueblo que eso era mentira. Sí. Que la vaca Nelori no es vaca lechera. Diablos. Yo que no entiendo nada de eso, sé que no lo es. Claro, claro. Ella, lo que estaba, era respondiendo a los otros candidatos que habían denunciado que su jefe estaba escondiendo sus reces en sus pastos. Y nos obligaba a nosotros a entregar nuestro ganado. Entonces, pese, eso es una mentira o es una ignorancia. Un hombre que va a criar Nelori como una vaca lechera irá a la quiebra. Y un sujeto que no sabe distinguir entre vaca lechera y vaca de corte no puede ser gobernador de ninguna parte. Entonces, entonces, él, él ganó las elecciones. Eso prueba que el pueblo tampoco sabe distinguir una vaca lechera de una vaca de corte. Y eso es una lástima. Por eso mismo es que criaré caimanes. ¡Viva! Sí, ¡viva! 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 Qué lugar tan bonito Hasta dan ganas de bañarte Con este calor ¿Por qué no? ¿Con ropa? ¿Qué estás insinuando? Podría tomarte unas fotos increíbles ¿Desnuda? Qué vergüenza No Si tú también te desnudas Está bien No sigas mirando, vecino No 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Qué belleza de pescado, Alcides! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¿No es de qué, Doña María? ¡Ah! ¡Estos dos están tardando! ¿Fueron de nuevo a la casa del señor José Leóncio? Sí. ¿Y ella volvió a salir con el hijo de él? ¿Cómo puedo saberlo, Alcides? Pueden perderse. Ya se lo dije, esas aguas no engañan a uno. El hijo del señor José Leóncio es quien debe saberlo. Él no sabe nada, es afeminado. No hables así del joven. ¡Ah! ¡No basta con lo que hiciste en su fiesta! Estaba borracho, pero en realidad no me arrepiento. Ya lo veo. Ya veo que no estás arrepentido. Gracias por el pescador, ahora vete. ¡Vete! ¡Con permiso! Ve a hacer tu trabajo, vamos. ¡Ah! ¡Ah! Él está celoso de ella. Pero eso no es bueno. No, eso no es bueno. Ellos todavía no han regresado, Tipe. ¡Ah! Mejor no pienses en eso. Es mejor que trabajes. Pero es que no sé cómo acercarme a ella. ¡Claro! Cuando ella viene te estás lidiando con el ganado. No digas eso. Escucha. Lo que te falta es valor para hablar con ella. ¿Y cómo hago? Yo no sé. Debe haber algún modo. ¿Pero cómo, Tiberio? ¿Cómo? ¿A ti te gustó la muda y nunca más regresaste? Por culpa de esa loca de Yuma. Que para mí es hombre. Ah, en mi época, cuando una muchacha iba sola por esos matorrales con un joven, le daba el látigo. Si el amigo se está refiriendo a mi hija, está muy equivocado. Mi hija es una joven preparada que toma sus decisiones. Para que un hombre la conquiste, tiene que ser hombre de verdad. ¿Usted quiere decir que mi hijo no es hombre? No, no, no. Yo no quise decir eso. Lo que quiero decir es que con su hijo ella se siente segura. Él parece ser un muchacho de bien, respetuoso. Yo, de lo contrario, no los dejaría salir juntos por ahí. Sí, mi hijo es un joven culto. Un joven educado. Pero no es nada de eso que están diciendo. Yo pongo las manos en fuego por mi hijo. Está bien, está bien. Padre es padre. Yo sé que él es un joven culto y educado. ¿Por qué si no él le habría dado unos golpes a ese infeliz de Alcides? Sí, él estaba llegando ese día. Aún no se había ambientado bien a esto. No, fue por eso. Sí, no estoy diciendo nada, al contrario. Y el mismo hecho de no querer montar a caballo no tiene nada que ver. Si yo tampoco sé pilotear un avión. ¿Y él sabe? No sé si él sabe. He vivido tanto tiempo lejos de mi hijo. Allá, en Río de Janeiro, en esa buena vida. Criado por el abuelo, por la madre y por una tía. ¿Cómo lo sabe? Vamos. Él ha conversado mucho con mi hija Guta. Ella dijo que a él le gusta mucho tomar fotografías. Que le toma fotos a todo lo que pasa por delante. Tuyuyú, garzas, caimanes, pájaros. Dijo que primero que nada, él es un artista. Una persona muy sensible. Eso me dijo. Ella, ella no dijo si ellos se estaban gustando. No. Parece que él solo se preocupa por tomar sus fotos. Yo creo que a él no le gustó mucho Guta. Por eso es que le dije que no me preocupa mucho el hecho de que los dos estén saliendo solos por ahí. No sucederá nada. ¿Y qué quieres ahora? Yo sé. Tú lo prometiste, joven. ¿Tú no quieres? No. ¿Por qué no? Tú no estabas de mis planes. ¿Por qué no? ¿Por qué te niegas a esto si lo quieres? ¿Quién dijo que querías? Yo. ¿Por qué no? Divinamente lua, lua. Tritura, sombra, na preguiça. Y a hoja sobre o sexo atua. Cuando un desejo morre de preguiça. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? En mi cama, sangrar en mi vida tan confusa Quería tener el sol y tengo la luna Y la escuridión, aún así abusa Divinamente lua, lua, tritura, sombra, madre, liza E a rocha sobre o céu, lua, quando o desejo morre de preguiça Prisioneiro sem libre, é libre, no peito tentações por dores Sonhos de amores, leitos livres, leitos de vindades e dragões Má farás que vem dormir na minha cama Sentrar na minha vida tan confusa No hagas el ruido muda Por el amor de Dios ¿Qué están haciendo aquí? Ven, muda ¿Qué están haciendo aquí? No, 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 no. ¡Diablos! Ellos ya deben estar llegando. No era mi intención almorzar aquí. Seguro se perdieron. Juventino no conoce el río. Sí, y mi hija cree que lo conoce. Bueno, si nos llegan dentro de poco, podemos ir a buscarlos. Creo que es lo que deberían hacer. Coma, señor Tenorio, coma. Yo estoy comiendo. Sí, disculpe. No, no se preocupe. Ella está con mi hijo y no corre peligro. No puedo comer en la mesa del patrón, doña María. Tú te quedas sentado, callado y come. Sí, señora. Y come como la gente. Sí, señora. Estaba esperando a tu patrón y a mi hija para almorzar, pero ellos no han llegado. Están tardando y yo decidí no almorzar sola. Sí, señora. Come y permanece callado. Sí, señora. Come. Estoy comiendo, doña María. Y no me llames bruja. No lo hice. ¿Qué sucedió, Juve? No sé. ¿Crees que haya sido un hijo? Imagínate, Guta. Ellos no vienen por aquí. ¿Entonces quién fue? ¿Juve? No puedo regresar a casa así. ¿Así cómo? Desnuda. Ah, sí. Yo tengo una pequeña sospecha. ¿Crees que haya sido ella? Déjame a mí. Yuma. ¡Yuma! ¡Yuma! Yo soy el hijo del señor José Leoncio, dueño de estas tierras. Escucha. Si tú y la muda no nos devuelven la ropa ya, entraré a la fuerza. Imagínate que lleguemos desnudos allá. Y me lo digas. Sería difícil de explicar. ¿Explicar qué? Nada. Ya. Cuidado. Ya vámonos. Estés. Estos. ¡Suscríbete al canal! Creo que no debiste haberles dado la ropa, muda. Ellos estaban haciendo como los animales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!